La Lotería Nacional se une a los festejos por los 20 años del Museo de Historia Mexicana, aquí en la ciudad de Monterrey. Después de confirmar que Nuevo León se encuentra en el primer lugar de ventas de la Lotería Nacional, la mañana del miércoles se dio a conocer que para conmemorar los 20 años del Museo de Historia Mexicana, este edificio ubicado en Monterrey será la imagen para el próximo sorteo del 5 de diciembre. Si el estado de Nuevo León para nosotros es el estado más importante, siempre la recaudación que tiene la institución del estado de Nuevo León es la mayor. Han estado cayendo premios en Nuevo León, entonces eso yo creo que es la mayor publicidad que te puedes dar. La gente lo ve más cerquita la posibilidad de ganar un premio. La imagen del Museo de Historia Mexicana está ya impresa en 2.400.000 cachitos, que tendrán oportunidad de participar en este sorteo, que entregará un premio de 15 millones de pesos en dos series. Los sometimos a consideración de la lotería, nos pidieron alguna información, les mandamos todo lo que nos pidieron y a partir de eso ellos decidieron, pues viendo la tradición del Museo de Historia Mexicana. Estos cachitos comenzarán a circular a nivel nacional a partir de este jueves 20 de noviembre, con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.